¡Skibri papapapfus! Soy César. Soy Azure. Y estamos acá para dar una mala noticia. La Federal Esports Cup fue peor de lo que imaginamos que iba a ser. Sí, yo me imaginaba algo malo, pero... Pero bueno, superó ampliamente nuestras expectativas. Fue un desastre. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos porque la mayoría de la gente no se enteró. Así que podemos decir qué es. ¿Qué es? Dale. Bueno, se supone que era un torneo. Bueno, no se supone que era un torneo. La Federal Esports Cup era el primer torneo federal de esports de Argentina. Bueno, es un evento que tiene varias disciplinas. Como Badminton. Y que se iba a jugar Valorant, CC GO y League of Legends. Sí. Y estuvimos... Bueno, hablando más de lo que es... De lo que se va a hacer. Lo que presentaron es que sí va a ser un super torneo. Con mucho presupuesto. Que tiene mucho presupuesto. Estamos hablando de múltiples millones de pesos. No sabemos el número exacto. No sabemos el número exacto. Es un estimativo. Estimadamente... Yo creo que más o menos como 30 millones están gastando en esto. Pero bueno, no puedo decir que eso es exacto porque... Es más una opinión que un número. Pero las cosas que están pagando son caras. Ok, sí. Van a traer muchísima gente y bueno. Eso no es... Sí, van a traer un artista que es el Roger King. Que es muy conocido. Es muy conocido. Nosotros no lo conocemos porque ya estamos viejos. Sí. Y todos los streamers que van a traer también son conocidos. Uno es conocido. No sé, bueno. Uno es muy conocido. Uno es muy conocido. Y los otros son... Pero también son conocidos. Estuve viendo y son conocidos. Ok, bien. Y bueno, eso sale caro. Traer a esa gente. Eso sale caro. Además de un montón de eventos como estos que van a ir al Talampaya y toda la logística. El primer streaming es un parque nacional. El Patrimonio de la Humanidad. Que es lo que estaba pidiendo la gente. A gritos. Sí. Se olvidó en el parque eólico, creo. Porque... Ah, iba a hacer algo. Se olvidaron de los cosplayers. Dijeron que el parque eólico, no sé qué, pero después no. Se olvidaron de los cosplayers. No va a haber ningún. Espero que alguien los haya ido a buscar. Y no sabemos si va a haber cosplayers en el evento o no. Asumo que van a ver en lo que anunciaron que va a ser la van premier en el paseo cultural el sábado. Porque esto, para cuando salga este episodio, ya pasó. Esto ya se hizo la van premier el sábado en el paseo cultural. Pero lo que nosotros pudimos ver fue la apertura, que es el torneo amateur de League of Legends. Que se hizo el sábado... No, el domingo 10. Sí. Fue el domingo 10 de septiembre del año de Nuestro Señor, 2022. ¿Cuál es tu review de la apertura, del torneo de apertura? Sí, es posiblemente la peor organización de un evento que vi en mi vida. Es la peor transmisión de un evento que haya visto en mi vida. O sea, he visto eventos... O sea, yo he jugado eventos también. De gente que se junta a hacer un torneo... ¿En su casa? Sin ninguna... Sí, en su casa. O sea, todo así casero. Y sale mucho mejor que esto. Y le pone más ganas. Esto es... Un desastre. Es un desastre. Primero la desinformación que hay. No entiendo cuál es la desinformación. No sabíamos ni qué equipos iban a jugar. No conocíamos los equipos. No conocíamos los horarios. No conocíamos los brackets. No sé cómo se dirá en castellano. O sea, como las llaves. Sí, digamos la organización del evento. El torneo... Información básica de un torneo. ¿Quién es jugar con quién? Información básica de un torneo. Sí. Lo estamos pidiendo mucho. Y las partidas se jugaban. Y no sabemos en qué contexto estaban jugando. No. Nos centramos quién iba a jugar. ¿Quiénes eran los integrantes del equipo en la partida en sí? Claro. Y nos enteramos contra quién iban a jugar en la partida en sí. O sea, si gana uno, ¿contra quién juega? No se sabe. No se sabe porque no tenemos ninguna... No tenemos los brackets. Es muy simple. Sí. La calidad de las transmisiones era horrenda. El sonido era horrible. Lo que sucede es así. Eran 6 streamers, creo. 7. Y son como amigos. Ok. Y ellos tienen como una organización que es de Córdoba. Sí. Que no sé por qué está transmitiendo un torneo riojano. Que castearon ese... Ninguno era riojano. Claro, ninguno era riojano. No. No conocían ni la rioja ni nada. De hecho, una vez... Uno de esos comentarios que hicieron, que más o menos me hizo un poco enojar, que uno de los chicos se estaba quejando de que tenía lag. Y una de las chicas dice... Ah, debe ser que... Hay como estas 30 personas que están mirando stream en la rioja. consumen todo el internet en la rioja y hacen que se les dé lag. Porque según el streamer este que dijo, toda la gente en la rioja usa stream... Es un internet del gobierno que, bueno, obviamente, o sea, como diciendo que... Que bueno, que la conexión de la rioja es una porquería porque sí, porque es de la rioja. Y eso, bueno... O sea, vean a quién contratan para transmitir eventos de la rioja que no les tiran... Pero bueno, también estaban en una situación complicada porque tenían que hablar. Y el evento estaba siendo un desastre. No por culpa de ellos también, porque hubo un problema técnico con el juego. Sí. Y ese problema técnico duró durante todo el torneo. Toda la... Sí, todo el torneo. O sea, que ninguna partida de League of Legends se pudo ver en su totalidad. De hecho, funcionaba tan mal que los cuartos de finales ni siquiera los transmitieron. Sí, no sé qué pasó. Además de eso de que no sabés... Yo no sabés ni siquiera quiénes tenían que jugar todavía. No sabés si ya se terminaba o... Sí. Sí, bueno, y las partidas en sí. O sea, se empezaban las partidas... Empezaban las partidas y se clavaba la partida. Y reiniciaban el juego y se clavaba de nuevo. Y sí, nosotros estábamos viendo esta partida de los Algoritmos, el equipo preferido. Nosotros estábamos hinchando por el equipo Algoritmos. Sí, queríamos ver ese equipo. Y pudimos ver solamente 10 minutos de la partida. Y se cortó. Y después nos dicen, ah, ganaron los otros. Ganaron los otros. Y ya está. Y ya está, esa fue la experiencia. Esa fue la experiencia. Horrendo. Sí, teníamos nuestros dos team favoritos. El Team Algoritmos y el Team Unknown. Que eso era lo que estábamos siguiendo. Y no pudimos ver jugar a ninguna. Bueno, uno jugó más, llegó más lejos. Sí, hasta que se colgó la partida. Y después jugaron a final... No sé si a final. Bueno, después jugaron contra un team que se llamaba Los Gorditos. Y perdieron. Y después ya no sé. ¿Y qué pasó con Los Gorditos? No sé. No sé, no sé quiénes son tampoco. Porque no los vimos jugar ninguna partida. Puede que no sea... O sea, no sé. No se sabe nada de eso. Sí, estamos totalmente en el aire. O sea, nada quedó registrado en las partidas que se jugaron. No hay evidencia de eso. Hay una sola... Bueno, hablando de los canales que lo estás transmitiendo también. El canal oficial era casi imposible de encontrar. Porque hubo unas siglas que no significaban nada. Sí, un nombre que honestamente no me puedo acordar. Eso que entró un montón de veces. Ahora mismo no... Ah, ni idea de cómo se llama. Es un montón de letras. Un montón de letras. Ese era el canal que se promocionaba con los flyers. Sí. Además que ese no era el canal. O sea, eran... Eran muchos. Muchos canales. Eran muchos canales. Entonces... Todos de Córdoba. Todos de Córdoba, sí. Sí. Todos streamers de Córdoba. Con muy pocos seguidores. Mira, si fuesen de calidad, honestamente no importan mucho los seguidores. Bueno, por algo tienen pocos seguidores. Porque había uno que no era tan malo. No, había uno que estaba bien. Era uno que estaba bien. Había uno que estaba bien. Por lo menos los dos casters tenían video. La mayoría de los casters no tenían cámara. Claro, una foto. No tenían cámara. Y la mayoría estaban usando un teléfono, un micrófono que, no sé, lo habían encontrado tirado del piso porque era un desastre. Los micrófonos eran malos, sí. Había un streamer que estaba constantemente escupiéndole al micrófono. Sí. Y ese era el que tenía también todas las imágenes de otro torneo que organizaban anteriormente, que era una... De Córdoba. Que se llamaba Córdoba Cup o algo así. Y tenía esa imagen. Sí. Este streamer de género indefinido estaba promocionando un torneo, un evento diferente al que estaba transmitiendo. Y después hay cosas que son un poco más detallistas que... Bueno. O sea que fue un desastre. Es la peor transmisión de un evento que vi en mi vida. Lejos. Es que la desinformación. Y eso usted va a pensar también. Deja un montón de cosas ahí en el aire. Porque vi, por ejemplo, en el chat chicos que se quejaban de que, por ejemplo, creaban una partida, elegían todos los personajes y después uno se le buggeó. Que se llevó algo. Sí, se le cayó el juego. Tienen que rehacer la partida. Y cambiar a los personajes. Elegir los mismos personajes. Cambiaban a otros. Sí. Y eso es cualquiera, ¿entendés? O sea... Sí. Y se estaban quejando en el chat y les decían, anda a hablar con el árbitro. O claramente los árbitros no les estaban prestando atención. Si no, no te vas al chat. Mirá que era simple el torneo. O sea, eliminación simple. Es lo más básico posible. Eliminación directa. Una sola partida. Eliminación. No había ninguna complejidad ahí. No sé cómo podés arruinar eso. Bueno, y los resultados, que no sabemos cuáles son, porque no publicaron nada. Y no sabemos ni quiénes son los finalistas. Y bueno, es toda una confusión. Asumo que es a propósito, porque no podés desinformar tan mal si no es a propósito. Bueno, y otra cosa es que los teams que trajeron, el evento trajo unos teams. Sí. Que no son de La Rioja tampoco. Que no son de La Rioja. O sea, Leviatán y Beca... Undead VK. Undead VK. Ok. ¿Eso no juegan en el torneo? No. Ok. No, no. La organización le pagó a dos teams de afuera de La Rioja para que vengan a jugar a La Rioja y jueguen entre ellos, porque no son team regional. ¿Y la final va a ser entre ellos dos? La final va a ser entre ellos dos. No, es una partida. Es una partida que no tiene nada que ver con el torneo. O sea, que no había posibilidad de que un equipo riojano pueda llegar al estadio... Nunca iban a jugar. No, nunca iban a jugar. Nunca iban a jugar. La gente que jugó acá de La Rioja era para... Nada. Para hacerles perder el tiempo. Espero que hayan ganado un premio, por lo menos. No sé. No dijeron nada. No dijeron nada, así que ¿por qué lo harían? O sea, que 100% de estos tipos que son de otros lados se van a llevar en el premio, porque son los únicos participantes. Y bueno, todo esto es una locura. Bueno, ahora nos damos cuenta de que cuando vean los flyers, antes de que empiece el torneo ya estaban anunciando los finalistas. Y iban a jugar en el Superdome. O sea... Sí. Puede que jueguen... O sea, porque estaban dividiendo lo que es el torneo amateur y el torneo profesional. Que estos, los que vienen de afuera son los pros. Y la final del torneo amateur se va a jugar también. O sea, se van a jugar dos. O sea, dos jugadores. Una final de verdad y una final de mentira. La final de verdad es la del amateur, que son los equipos locales. Solamente nos queda esperar ver qué es lo que va a suceder. Sí, cuando salga este episodio ya pasó. Pero bueno, lo que creemos es que... Que va a ser tanto peor que el streaming. Porque el streaming era la parte simple del evento. Es lo más fácil, sí. Es que cualquier organización puede hacer ese evento. O sea, y acá... No hace falta una organización para hacer ese evento. Bueno, pero acá tenemos organizaciones como los de Rioja Ked, que te decía, que ellos hacen torneos de League of Legends todo el tiempo. Y te puedo asegurar que podrían haberlo administrado mejor. Seguro. Pero no. Tienen que venir la gente de Córdoba para hacer un mamarracho. Sí. Bueno, también está la empresa esta, Upper Entertainment. Upper Entertainment, que no hay ninguna información sobre esa empresa, que es la que se supone que está gestionando todo esto. No hay ningún logo, nada. Lo único que nos pudimos enterar es que, bueno, el CEO de la compañía dio una entrevista para Canal 13 acá de la Rioja, explicando un poco lo que va a hacer el torneo. Y de ahí más, es toda información suelta que hay. O sea, bueno, la organización que tiene la mejor información es Radio Amistad de Pituil. Sí, bueno, ahí vienen las cosas. Nosotros vimos al CEO hablando sobre esto y nos dijo que no iba a venir el Kun Agüero. El team del Kun Agüero. El team del Kun Agüero no va a venir porque no se va a jugar Valorant. Eso fue lo que él dijo en esta entrevista. Capaz que cambió el plan. Hace cinco días en una entrevista. No es mucho tiempo. Capaz que cambió el plan. Y ahora me estoy fijando ahí en la información y que parece que sí se va a jugar Valorant. Una final de Valorant. Sí. Con equipo femenino. Y justamente el Kun Agüero era un equipo femenino de Valorant. Y no sé. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. El problema es que, bueno, como este episodio va a salir después de la final de la fe, capaz que quedamos como que no sabemos nada. Ojalá que salga bien. Porque ¿sabes qué pasa? Es que si sale muy mal, no se va a hacer de vuelta. Entonces, yo quiero que se hagan torneos de League of Legends. Creo que todos queremos que se hagan eventos de League of Legends. Eventos que tengan que ver con videojuegos. Y todos queremos que salga bien. Yo estaba esperando que salga bien. Nada me indicaba que iba a salir bien. Me esperaba que iba a salir bien eso porque era lo más fácil. O sea, el evento, cuando vayan al Superdomo o lo que sea. Ese es un evento muy complicado de hacer. Es un evento muy complejo. Además que van a venir artistas invitados. Hay que manejar toda esa gente. Los invitados, el público hay que manejarlo también. Es muy raro porque parecería que el foco no está en el torneo en sí. El foco está en el evento. No en lo que se trata del evento que es el torneo. Los jugadores que tendrían que hacer el foco. Claro. No hay una página web donde podamos ver quiénes jugaron. Cuando se hace un torneo de un deporte más convencional. Cuando se hace un torneo de fútbol acá en La Rioja. Vos sabés los equipos, conocés los jugadores, conocés la trayectoria de todo el mundo. Conocés la trayectoria de los organizadores. Dónde se organiza, quién lo organiza. La gente, o sea, la cara de las organizaciones. Se sabe todo. Acá es... Nada. Nada. Entonces vos, ¿qué vas a ver si no sabes ni siquiera quién van a jugar? ¿Te imaginas ir a un torneo de fútbol y no sabes quiénes van a jugar? ¿No? ¿Y qué pasa si ganan? ¿Contra quién van a jugar si ganan? No sabes qué equipo juega. No sabes nada. Y obviamente no sabes quién juega en cada equipo porque si no sabes qué equipo juega. No conoces la estructura de la eliminación tampoco. No sabes nada. Desastroso. Es algo tan básico. Es un chiste. Entonces eso me da la idea de que cuando lo hagan en el Superdomo, lo que sea que puede salir mal, va a salir mal. Y si arruinaron la transmisión de un evento que no puede ser más simple, no sé cómo no van a arruinar un evento que no puede ser más complejo. Y el tema es que no tienen la culpa los streamers. No, los streamers dentro de todo, tener un mal micrófono y no tener cámara, no podés. Eso es cosa de ellos. Eso es cosa de ellos. Tuvieron mucha mala suerte que funcione mal el sistema. El sistema del Lord. Constantemente echándole la culpa a la compañía que desarrolló League of Legends que, muchachos, estamos grandes. Pero, bueno, hay muchas otras cosas que están fuera de su poder. A esta gente claramente no les pagaron, lo están haciendo de onda. No. De hecho, me siento bastante mal por los casters, por los streamers, porque ellos, o sea... Ellos lo están haciendo de onda como pueden. Y, bueno, les salió eso. Pero, a mí me parece que ellos todavía no... Para mí que estos streamers no saben lo que es, o sea, la envergadura de este evento. O sea, es un súper evento. Es el evento más grande de eSports de Argentina. Claro, Argentina. Es el evento más grande de eSports de Argentina, según ellos. Según los organizadores del evento de eSports más grande de Argentina. Y se lo tiran, a todo el torneo, que es lo más importante, se lo tiran a unos streamers que... Que le están haciendo la gamba. Que le están haciendo la gamba, sí. No, no, no. Sí. Es un delirio. Es... O sea, por eso te digo que no tienen cero interés en hacer algo de calidad. ¿Qué decís? ¿Que hay más corrupción que incompetencia o más competencia que corrupción? Ya empezamos a entrar a dudas esas de que... Porque no se sabe. Porque no se sabe, porque no sabemos nada. Y la información... Me estuve fijando, ahora mismo puse Federal Cup ahí en Facebook, porque ellos ponen todo Facebook. No tienen página web. El gobierno normalmente pone noticias. Ahora no pusieron nada. No sabemos ni quiénes son los... Nada. Los finalistas, nada. Y lo único que hay, lo único que tiene información en La Rioja actualmente es... Los que tienen la posta. Radio Amistad FM Pituil. Y ellos saben que va a ser Leviatán y Undead BK, los que van a jugar y algunos eventos. O sea, FM Pituil, muchas gracias por la... Radio Amistad FM Pituil, muchas gracias por la información. Son los únicos que le tienen. Son... Mirá, están dando mucha más información que los organizadores del evento, así que... No, la organización del evento nunca dicen nada. Gracias Pituil. Gobierno o Radio Pituil, esa es la opción. Gracias Radio Pituil. Cambiando un poco de tema. Hablando un poco más de lo que es el desarrollo de videojuegos también, que es lo que nos compete. Hay... Que son los eventos propios de lo que es el desarrollo de videojuegos, que son las Game Jams. ¿Puedes explicar un poco lo que son? Bueno, ¿qué son las Game Jams? La Game Jam es un evento donde hay un tema, una temática. Y cada uno de los equipos que participan en esta Game Jam... También, donde hay equipos que se... Hay equipos que participan y tienen que crear un desarrollo de videojuegos que tenga que ver con esa mecánica. Empezaste a explicarlo desde el final. Ah, ok. Una Game Jam es una competencia de desarrollo de videojuegos donde hay equipos que se juntan para desarrollar videojuegos en un tiempo determinado. Por lo general es un fin de semana. Donde hay una temática en la que se tienen que basar los videojuegos. Como es una temática libre y abierta, si bien hay muchos videojuegos que se desarrollan en un tiempo corto, basados en la misma temática, como es un acto creativo el desarrollo de videojuegos, los juegos suelen ser muy diferentes al final. Sí. Están constantemente... Game Jams en internet. Sí. Pero ha habido Game Jams acá en La Rioja. Yo participé en una que se hizo en la Feria del Libro. Hubo una de Game Jam en La Rioja. Sí. Bueno, que yo sepa, sí. Y que yo fui ahí mentor para ayudar a los chicos a hacer juegos. ¿Fue la de la Feria del Libro del año 2019, puede ser? Creería que sí. No me acuerdo exacto. Con exactitud. Pero ya no lo hacen, así que fue una vez. Fue una sola vez. Sí, para la Feria del Libro esta no se hizo... No, no, no. Eso. Hubo una charla de uno de los miembros de las comunidades de desarrollo de videojuegos, acerca de cómo empezar a desarrollar videojuegos para principiantes, pero no hubo una competencia. Y hubo bastantes chicos que participaron ahí, así que estuvo bueno, salió bien. O sea, los chicos pudieron hacer juegos, hubo como... ¿Cuántos equipos más o menos? Hubieron como siete equipos y... ¿Todos terminaron? No, cinco terminaron y los otros quedaron... O sea, empezaron el proyecto, pero no llegaron a tiempo, pero después lo terminaron. Ok, bien. Bueno, ese es un problema para desarrollar videojuegos. Bueno, por eso son tan cortas las games, ya sabes, para que no te vayas demasiado fuera del scope del juego. Sí, pero a veces, bueno, a veces surgen problemas y... Sí. Todo el tiempo. Bueno, a veces surgen problemas. Siempre surgen problemas, sí. Sí. Bueno, ese es el desarrollo de lo que sea. Así sea software o videojuegos. O sea, vos sos... Es como ser un detective donde vos también sos el homicida. Claro. Y bueno, lo bueno de la game game es que podés... La práctica que te da eso. Te da mucha práctica para desarrollar el juego. Y te da más velocidad en cómo resolver problemas. Porque te apura. Entonces, normalmente cuando vas a hacer un videojuego, no estás apurado. Sí, y siempre está lo que es el perfeccionismo ese. Bueno, no quiero... En cambio, soluciones rápidas e instantáneas, eso es lo que practicas. Y eso es lo que realmente... Eso es más realista, digamos. Sí. Bueno, esa es la forma de cómo se hace un juego en la industria profesional. Vos no tenés tiempo infinito. Porque no tenés plata infinita. Tenés presión constante de tiempo. Sí. Bueno, tenés recursos limitados. El recurso es eso, es plata y tiempo. Nunca tenés ninguno de esos dos de forma infinita. En las Game Jam, bueno, no hay plata. Por ahí hay premios. ¿Se dio premios en la Game Jam de la Feria del Libro? No, no, normalmente no hay premios. O sea, hay premios para todo, digamos. Pero no un... O sea, el premio es... ¿Premio al ganador? No suele haber premios en efectivo. Hay todo, pero no hay premios en efectivo. Sí, por ahí sortean una consola o cosas digitales. Claro, tienen distintas categorías y más o menos dicen quiénes son. Pero casi todos ganan algo. Sí. En alguna categoría. Sí, sí, sí. Bueno, y la... El premio es participar, tenés esa experiencia. La única forma de aprender a desarrollar videojuegos es desarrollando videojuegos. Sí. ¿Cómo aprendés a jugar al tenis? Asumió que es jugando al tenis. No, como no sé jugar al tenis. Lo que pasa es que como siempre usamos al fútbol como ejemplo de algo que... que hace la gente normal. Esas son las Game Jams. ¿En cuántas Game Jams participaste? No participé en tres o cuatro. No muchos. Sí, participamos en una juntos. Sí. Y de ahí casi nada. Está bueno ir a Game Jams, pero requiere mucho esfuerzo. Sí, ¿vos participaste en cuántas también? En tres. ¿Tres? Más o menos. Esa que hicimos juntos y una que hice mejor solo que eso. No es compartible el resultado de eso. Ok. Bien. ¿Qué pensás? Uh, llegamos al tema ese. ¿Qué pensás de tener más de 30 años y seguir jugando videojuegos? Uf. Muy mal hecho. Bueno, esto es lo que la gente piensa por ahí. Que bueno, jugar jueguitos de grande es una pavada, ¿no? O sea, que es algo para chicos. Y bueno, hay juegos para grandes también. Es un target. Es una demografía de personas adultas que juegan videojuegos. Pero bueno, lo que tenemos que caer es que si está bien o está mal. Ah, ok. Bueno, no sé. Es una pregunta abierta. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero hay gente, yo sé que por ahí si ven a alguien que tiene más de 30 años y juega videojuegos, te dicen... Es un loser. Que, bueno, no podés. Es una pérdida de tiempo, que es lo que tiene razón. Es una pérdida de tiempo. Pero también una distracción de... Bueno, no es más pérdida de tiempo que ver televisión. No, claro. No, no, sí, sí, es lo mismo. Bueno, es que pasa que si ves televisión por lo menos te estás informando. Tal vez. Si miras... Miras... C5N. Sí. Si miras C5N no te estás informando de nada. Si miras... Noticias. Ok. Noticias, vamos a decir noticias. Genérico. Te estás informando de alguna forma, de algo. Ajá. Te estás informando... O si miras una serie, por lo menos podés... Ver... Interacciones humanas. Bueno, si jugás un juego en línea, tenés... Vos tenés la interacción humana. Obviamente que la gente que dice eso no juega el juego, entonces no sabe... No, obviamente. ...qué tiene el juego. El juego tiene... Hay juegos muy complejos. Ah, estás ejercitando de tu empatía, Ayer. Eso es lo que pasa. Eh... Pero sí, yo creo que por ahí uno necesita una forma de escape de la realidad. Sí. De escapismo, de diversión, distanciación. Hay gente que, por ejemplo, para escapar de la realidad ve fútbol, por ejemplo. Hay gente que va a gimnasio. Claro, hay muchos escapios de la realidad. Hay gente que come. Los videojuegos son uno de esos. Sí, es escapismo. No pensar, te podés alejar de pensamientos políticos. Especialmente los juegos que juegas vos. Todos los juegos en general. Vos cuando juegas un juego te concentrás. Bueno, sí, pero... No podés pensar en... Pero podés jugar un juego single player que tiene una historia. Vos jugás con un personaje. Vos estás viendo la historia. Es como ver una película. O sea, vos jugás el juego para escapar de lo que te pasa en tu vida, por ejemplo. Pero no necesariamente estás jugando un juego para no pensar. Estás jugando un juego para pensar en otra cosa. Claro. Bien. En algún momento dije no pensar. Creo que lo dijiste dos veces. Está grabado esto. Ya vamos a ver. Ya no dije nada de eso. Pero bueno. Bueno, yo te voy a jugar también. Estoy pensando. No estoy pensando en el juego. Ah, bien. Sí, los videojuegos... Hay... Bueno, según el desarrollo de videojuegos, hay diferentes tipos de jugadores que buscan principalmente un tipo de experiencia en el juego. Tienes la gente que se explora... Están los exploradores, la gente que busca un desafío, la gente que busca expresar su creatividad, hay gente que busca interacción social en los juegos. Sí, por eso. Que no necesariamente tiene que ser competitiva. Hay diferentes... Hay diferentes tipos de experiencias que la gente busca en los juegos. Y obviamente hay diferentes tipos de juegos que proveen diferentes experiencias. Si vos estás jugando... Si vos jugás en Minecraft, no es lo mismo que una persona que está jugando en League of Legends. Son dos experiencias completamente diferentes. Y si bien es el mismo medio que es videojuegos, las experiencias son... No tienen nada que ver. Bueno, después también tenés los jueguitos de celular. Sí. Son los más populares. Son los más populares. Candy Crush, ese tipo de juegos. Sí, y si contás... Si vos tenés en cuenta los juegos móviles y los juegos de Facebook, browser, por navegador, la demográfica es esa. Es hombres y mujeres. Es 50-50. Sí, contás todos los juegos, ¿no? Hay gente que no cuenta juegos móviles como verdaderos gamers, pero esa gente son infumables. ¿Qué es un juego? No, yo estoy hablando de la gente que piensa así. Infumables. La demográfica es 50-50 entre hombres y mujeres. Pero las mujeres, la demográfica de edad es un poco más alta que la de los hombres. Está entre 30 y 50 años. Los hombres es de 18 a 30. Lo principal, ¿no? Eso es bastante interesante. Porque... Bueno. Mi hija está jugando juegos rápidos todo el tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Es común. Es común. O sea, ya no tiene ningún sentido decir que sos gamer. Pero no se consideran gamer. Bueno, hace no mucho tiempo era eso. Si vos jugabas videojuegos, eras gamer. Sos una persona que juega a juegos. Ahora, el elitismo generó un poco más que no. Y tenés que estar jugando 10 horas por día. Y ser súper competitivo y todo. Pero técnicamente, ser gamer es eso. Jugar videojuegos. Pero como ahora todo el mundo juega a videojuegos. Desde la definición de la palabra se... Se volvió un poco más elitista. Si tienes un tiempo libre, ¿qué vas? Y no podés hacer otra cosa. Y lo tenés en la mano. Sí. Es tan fácil acceso. Que ya, bueno, cualquiera... Y así se diseñan los juegos móviles también. Se diseñan para que el bucle de gameplay. Gameplay loop. Como se diga en castellano. Son cosas cortas. De recompensa rápida. Tienes recompensas diarias. Es toda una experiencia... Experiencias cortas. Cuando vas al baño. Cuando te tomas el colectivo. Cuando estás esperando algo que son 10 minutos, 20 minutos. Sí, bueno, siempre va a estar ese elitismo de querer ser... Que eso se ve con todo. Sí, todos los ámbitos competitivos también. Vos jugás mucho. No considerás... Empezás a decir que gamer es el tipo que gasta 10 horas por día. Sí. O se gasta cierta plata en un juego. O juegas cierto juego. Por ahí vos jugás 10 horas por día, pero jugás otro juego. Jugás Candy Crush. Entonces te consideras que no... Que no podés jugar Candy Crush 10 horas por día porque tenés energía. Te limita el tiempo que podés jugar seguido. Pero sí, el elitismo ese siempre está. No sos un verdadero X si haces tal cosa. Y con todo, ¿eh? Hay comunidades de tomadores de café. Y si vos tomás café instantáneo, no sos un verdadero tomador de café. O con las series, con las películas. A todos los que vuelvan a fanáticos. Igual ya estás lidiando con fanáticos. Insoportables. Como Dark Souls. No podés jugar Dark Souls. No te voy a permitir. No podés jugar Dark Souls y ser... ¿Casual? Casual. No podés jugar Dark Souls y ser casual. Lo tirás a la mierda al juego. A los jugadores hardcore de Dark Souls. Ah, bueno. Siempre esos tipos. Son insoportables. O sea, sí. Sos un casual de Dark Souls y le jugaste 100 horas. Y solamente lo terminaste una vez. Claro. Para esos tipos. Lo que pasa es que el límite se va corriendo. O sea, es infinito el límite. La línea para cruzar. Para ser casual o no. Si la pone un... Si la es un pelotudo que no lo soporta nadie. O sea, el objetivo de dibujar esa línea es eso. Es mantenerte afuera. Mantener afuera al otro. Ese es el objetivo del elitismo. Y así te sentís especial. Claro, eso es todo. Crear un grupo de gente especial. Exactamente. Bueno, ese es el objetivo. O sea, vos sos especial a costo de que todo el resto son todos casuales. Realmente no disfrutan o ni siquiera entienden el juego. O la película o la serie. O capaz que realmente disfrutan y no se supone que te juegas así. También está eso. Estás jugando mal. El meme ese de dejar de divertirte. Sí. Bueno, pasa con las series también. De hecho, hay series que por ahí... Hatewatch. Hatewatching. Que nosotros somos culpables. También. De eso. Y bueno, cuando uno es fanático de lo que se basa esa serie. Te sentís como que... En mi defensa, yo no soy fanático de esa serie realmente mala. Ok. Pero bueno, si el elitismo... El elitismo es un tema y se puede hacer... Se puede hacer en cualquier cosa, de hecho. Cuando hay un grupo de... Un grupo de cosas. Un grupo de cosas. Un grupo de gente que les gusta algo siempre se genera ese elitismo. Y sí, porque ¿cómo te diferencias con la gente que más o menos le gusta o no sabe realmente? ¿Por qué te querés diferenciar? Y bueno, porque vos sos especial. Claro, sos especial. Porque vos sos especial. ¿Vos te dedicas a eso? ¿Vos te dedicas a muchas horas a eso? Tiene que tener algún valor eso. Sí, imagínate que se divierta más un tipo que recién empieza. Más que vos, que sos un profesional. Inaudito. Así funciona. Así funciona. Y esa es la conclusión de tener más de 30 años y seguir jugando videojuegos. Creo que nos firma un poco el tema, ¿no? Sí. No es nada raro. La demográfica nos dice que si tenés 30 años y sigues jugando videojuegos, sos el promedio. Aparte es una idea muy vieja eso. Sí, sí. Antes era así. Hay muchas ideas. Antes era un nerd si vos jugabas videojuegos. Sí, o esta, esto. Bueno, esto me parece que todavía... Se volvió mainstream. Los verdaderos nerds hacen sus juegos custom y con sus propias reglas. Esto es más extremidad. Tenés figuras de plástico, por favor. Los verdaderos jugadores usan su imaginación. Hacen sus propias figuras. Las pintan en sus propias figuras. ¿Con el empezó a la 3D? No, compran las figuras y ellos las pintan. Como Warhammer. Que es lo que juega Superman. Sí, fanáticos de eso. Muy fanáticos. Sí, Warhammer. Lo único que pide Warhammer son los juegos que son horribles. Los juegos... Warhammer adoptó la técnica de la escopeta. Para tener los derechos del juego. O sea, le venden. Le dejan comprar los derechos a cualquier compañía que quiera hacer un juego. O lo que sea. De Warhammer. Y bueno. Y así les va. Y así. Bien. Así les va. Ya, ya todo el mundo sabe que son una porquería. Así que... Hay algunos que están buenos. Ah, ok. Sí, de 100. Algunos tienen que estar buenos, me imagino. Es así, son muchos. Son muchos y no hay mucho control de calidad. Y para... Para cerrar un poco, queremos hablar de tu juego favorito, Acer, Overwatch 2. Uf. Uf. Hablando porque también estuvimos hablando un poco de lo que es el juego este que salió hace poco. Un remaster, un remake. Más bien del juego de The Last of Us. Que es el segundo remake del juego ya que lo están vendiendo a full price. O sea, son 70 dólares por un juego que salió hace como 10 años y ya se lanzó 3 veces. Esta es la tercera vez. Y están vendiendo a full price. Sí, no sé cómo. Bueno, mirá. Si tienen éxito, supongo que van a tener razón. Bien por... Sí, bueno, bien por ellos. No, no sé si bien por ellos, pero... O sea, es bueno por el marketing que hacen. Bueno, Sony va a hacer plata con ese juego. ¿Estás tratando de vender lo mismo con un poquito mejor gráfico? Cambiaron los modelos 3D. No es que solamente subieron la resolución. Cambiaron los modelos 3D. Ok, pero full price. Es mucho. Es mucho. Son 70 dólares. O sea, ya la mitad de eso es mucho. Pero bueno. Vamos a ver cómo le sale. Vamos a ver. Porque eso capaz que no sale. Y algo parecido es lo que están tratando de hacer con Overwatch 2. No, no es parecido. Es peor. Es que no están mejorando el gráfico tanto. No han mejorado nada los gráficos. No han mejorado nada. Agregaron un efecto de post-processing y nada más. Sí, lo que sucede es que si no se te lagueaba antes, ahora capaz que sí se te lagueaba. Sí, ahora va a conseguir más recursos. Más recursos, más recursos. Eso sí lo lograron. ¿Vos vas a pagar por Overwatch 2 ayer? ¿Pagaste por el 1? ¿Vas a ser gratis? Sí. Ah, entonces no vas a pagar por Overwatch 2. Pero, si quieres jugar Champions... Los personajes los tenés que pagar, sí. Los personajes vas a tener que pagar. ¿Viste eso que Blizzard dijo como 10 veces que no iba a hacer? Lo hizo. Es que eso hace el juego pay to win. O sea... Wow. Un juego competitivo pay to win, me imagino que... No les vaya bien. Es imposible. A la gente no les suele gustar eso. Es imposible. Les vaya bien. Ya vamos a ver. Siendo que ya Overwatch 2 ya es una rascada porque están usando todos los assets del 1. Ya vamos a ver. Es un copy-paste y encima lo van a hacer pay to win. No, no, no. Risa no para, te voy a decir. Risa no para. Ya vamos a ver. Y con eso concluye el podcast de hoy. Soy César. Y nos vemos la semana que viene. Con más información del FED que está... Está jugoso eso. Sí. Chao. Chao.